La música y el funk Y hago traumas y los pecados Los mundos goben los ojos Y las parejas cruzadas Y las mentales y oraciones Les vamos a dar con presencia de la policía Si un trabajo maría en casa, comisaría Les vamos a dar con presencia de la policía Si un trabajo maría en casa, un trabajo maría Si un trabajo maría en casa, un trabajo maría